Antes que nada, yo quiero aclarar una cosa, que yo también fui dependiente químico, usé 16 años droga. Conocí la fazenda Esperanza a través de un sacerdote hace 9 años atrás, que era muy amigo de la familia. Después conocí la fazenda, fui y hice el proceso. El proceso de la fazenda son 12 meses. Son 3 meses, son 90 días, sin derecho a visita, con comunicación solamente a través de cartas. Hice la experiencia en los 3 meses. Pero antes de eso, yo fui transferido a otra de las fazendas, porque las fazendas están en varios países. Nosotros definimos una cosa muy simple. El problema es un desamor muy grande. Entonces esto se suple con aquello que se llama amor. O sea, nosotros decimos siendo útil, sirviendo, recuperando aquellos valores. o buscando una manera alternativa. Nosotros lo descubrimos a través de la vida en comunidad. O sea, en concreto es recuperar aquello que la gente dejó o no vivió. Se llama familia, un ambiente de familia. ¿Qué podés bueno decir de la fazenda de la Esperanza aquí en Cerro Chato, de tus buenos dos meses de experiencia? Y realmente para mí es una alegría muy grande, ¿verdad? Contamos con la ayuda del Padre Gabriel, que siempre nos da una mano. De hecho, él es un papá para nosotros, ¿verdad? Porque más allá de ser sacerdote, cura, celebrar la misa, escuchar a los chicos, es un papá. ¿Cómo puede ingresar, cómo puede hacer una persona que tiene problemas con la adicción para ingresar a la fazenda de la Esperanza? Bueno, lo primero que nosotros, la fazenda pide al candidato a la recuperación es que él desee el tratamiento. De nada vale que el chico no quiera y la mamá quiera. Eso no tiene sentido, ni dar resultados. La segunda cosa es que escriba una carta con el propio puño. El email de la fazenda es fazendauy.com Escribe una carta, la escanea, envía a nosotros y nosotros enviamos una carta que se llama carta de respuesta. Gracias. 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 Gracias.